Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 310 metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro 7 de la Blanco Galindo, en el condominio La Floresta. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina, tres dormitorios, cocida con cajonería baja, mesón, comedor de diario y despensa, living comedor, dos baños compartidos, garaje techado para cinco vehículos, patio, dos jardines amplios, tienda contra tienda, con detalles por terminar, cerca a universidades y colegios. El precio, 135 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria.